Amanecí contento, voy a votar por Mónica Vamos para el congreso, con Mónica Lorenzo vamos a ganar Zumba No le pare y metiste este movimiento, con Mónica Lorenzo vamos para el progreso Capacitada y trabajadora, una mujer que trabaja toda hora Amanecí contento, voy a votar por Mónica Vamos para el congreso, con Mónica Lorenzo vamos a ganar Zumba Mónica diputada, trabajadora incansable